Hola que tal amigos, mi nombre es Oscar Ortega, soy médico profesión, cliente y líder de Global Intergol, una gran empresa, una gran compañía y bueno estamos aquí en nuestro último día de crucero del gran crucero de invierno 2016 que en este caso lo estamos viviendo en este mes de febrero y quiero decirles que ha sido una experiencia inolvidable estar aquí compartiendo este tiempo, este tiempo inolvidable con grandes amigos, grandes personalidades del mundo entero y bueno yo aquí tengo a dos grandes personalidades de México, grandes líderes y quiero que ellas les expliquen lo que ha simbolizado Global Intergol, este crucero de Global Intergol para sus vidas. Hola, buenas tardes, yo soy Lechis Armeño y lo que ha impactado en mi vida ha sido un cambio radical, les cuento que iniciando el crucero el 4 de febrero yo cumplí 3 años en esta empresa con buenos resultados, tenemos mucho por delante pero con gran satisfacción, con un crecimiento personal y fíjense en este crucero tan maravilloso, como no va a impactar mi vida cuando hoy día que es 8 de febrero es mi cumpleaños. ¿Qué mejor opción para pasarla y decirles amigos que compartan la oportunidad, que se pongan metas y que tengan resultados para que ustedes también disfruten de todos los beneficios y premios que nos proporciona Global Intergol? Y les paso a mi tocaya Leti porque también tiene mucho que compartir. Gracias. Hola, yo soy Leti Montero, soy de León, Guanajuato y bueno pues estamos felices de la vida de verdad, ha sido una experiencia inolvidable, realmente ha sido algo que vamos a poder compartir por muchos años a mucha gente y me queda claro que esto es algo que nos va engrandeciendo día a día. Este crucero de invierno que estamos por finalizar, pues nos ha dejado mucha experiencia, mucho mayor conocimiento y bueno pues obviamente con las pilas más que cargadas porque nosotros tenemos que hacer que este negocio cada día sea más y más exitoso para todos y cada uno de los que aquí estamos. Realmente les agradecemos infinito y porque bueno pues estamos seguros, seguros que este negocio va a ir para arriba para todos. Y bueno, no quiero perderme esta oportunidad de agradecer infinitamente a todos nuestros equipos, que están trabajando con mucha fuerza, con mucho empeño y esperamos que no solamente nuestros equipos, sino todo el mundo lleguen a tener esos grandes resultados que esperamos. Gracias. Mando un extenso saludo a todos los de México, a todos los del continente americano, en especial a nuestros equipos, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes, gracias a ustedes al trabajo compartido. Bueno, Global Intergold hoy es una realidad sólida para todas las familias de nuestros países, de nuestras ciudades. Y bueno, solo recordarles a cada uno de ustedes que el oro es más que dinero. Gracias. 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 Gracias.